Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero No encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esa forma, te quiero Porque antes de ti no sentía un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Y es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida, mi amor, como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Y es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces dormido pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que al mundo parece pequeño Y es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida, mi amor, como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo siento que a tu lado yo tengo ternura y amor Y es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Amor, 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 amor Porque nadie en la vida, mi amor, como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Y es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Amor, 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 amor,